Incendios, él está llegando ahora, el ministro Ángel Barchini, hasta Tacumbú. Cosa que podría haber hecho antes, ¿verdad? Pero él justo está llegando ahora. Impecable, Blanca. Bien, como C9N, el primer canal de noticias de Latinoamérica y del país, por señal de aire, estamos en todas partes, estamos marcando la hoja de ruta y de esta forma estamos haciendo un pimponeo de noticias con mucha, mucha información y trabajamos así, gran despliegue realmente de los compañeros. Blanca, está ya Barchini detrás del portón principal de Tacumbú. Buen día. Buen día. Efectivamente, acaba de llegar el ministro Barchini, marcaba conferencia de prensa para las 9 y 20 de la mañana para saber el resultado de la requisa acá en la Penitenciaría Nacional de Varones de Asunción, Tacumbú. Hace aproximadamente 15 minutos llegó la fiscal contra el crimen organizado, Alicia Zapriza. Ahora llegó el ministro Barchini. Nos dieron instrucciones de cómo va a ser el ingreso a la penitenciaría, los hombres con su cédula, para poder acceder al sector donde estaría el ministro. El ministro entró muy serio, como lo habrán visto ya en las imágenes previas. Prácticamente no saludó a nadie, directamente ingresó, recibió los saludos del personal que él estaba guardando acá en la entrada principal y en este momento están dando la gente de comunicación social también las instrucciones de cómo vamos a ingresar. Ya entran los camarógrafos, tienen que tener los camarógrafos, los de sexo masculino, en su cédula que va a quedar ahí, se nos va a poner un sello en la mano y lentamente vamos a ingresando al sector. Por lo menos esas son las instrucciones que acaban de dar como en materia de seguridad. Entiendo que después de un buen tiempo vamos a estar ingresando al área previa el área previa a lo que sería la cerámica, la fiscal Alicia Zapriza, la vemos ahí. Se va a dirigir a la zona de la dirección. Ella aparentemente no va a participar de la conferencia. Ella se fue, con otra fiscal, hacia el área de la dirección. Creo que el ministro Barchini también está en ese sector. No sabemos qué se encontró dentro del penal, pero aparentemente presunta droga porque llegaron hace 25 minutos personal del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional. No salieron todavía ellos del lugar. Me imagino que van a ser narcotés. Por eso también la presencia de los fiscales que están apoyando este operativo que se hizo aquí en la penitenciaría. Tampoco sabemos si la requisa incluyó el pabellón del clan Rotela. Esas informaciones vamos a estar recibiendo seguramente una vez que se realice la conferencia de prensa. Reiteramos, no evidente era la convocatoria para la conferencia de prensa. Son 9 y 41 según mi reloj, Marcelo. Bien, Blanca, estamos muy atentos a esto porque evidentemente, Blanca, no sé si me corregís de acuerdo a tu experiencia. Es la primera vez que Ángel Barchini llega en persona hasta la cárcel de Tacumbú, ni siquiera con la toma anterior estuvo él, porque ahí estuvo Nicora, ¿verdad? No, sería la segunda vez que él dijo que se malinterpretó porque él había venido, creo que con el ministro de la corte, Barchini y no, con el fiscal general vino. Y se dieron imágenes en donde los miembros de la jungla le negaban el acceso a la penitenciaría. Él dijo que sin embargo recorrió con el fiscal general toda la penitenciaría. Sin embargo, muchos periodistas recibieron las imágenes en donde había una suerte de manifestación y que supuestamente habría llegado hasta... A ver, el portón 1 sería este, el del frente. Este sería el portón 1. El principal. Portón 2. Ahí. Portón 2. Sí. Después ya está el portón 3. Si tenemos en cuenta, de este lado está lo que sería, la baldocería, hacia acá. Sí, sí. Después giras acá, hay una planta alta. Y recuerdan que allá hubo una fuga también. También. Después de este lado hay otro pabellón. Yo ya sé que hay, acabo de ver. ¿Qué pasó? Y yo tengo imágenes inclusive. ¿Qué pasó? Vemos mucha droga. Queremos ver. Marihuana. Ya, saquen a Blanca. Sí. Acércate, pues. Acércate, pues. Hay un gallo de riña. Ah, ni chena. Eso hay imágenes inclusive en los grupos de TikTok. Donde hay, ¿cómo se llama? Apuestas. Ah. Por gallo de riña. Ah, hay riña de gallo, hay un cora, un famoso cora, Blanca. Claro. Claro. Ahí está un gallito. Ah. Un gallito que hace poco se peleó, parece, porque hiperombaina. De razones. Después veo hiperombangas. Muchos cuchillos. Muy bien. Veo tocos de crack. Perdón, tocos de marihuana. Y veo una partida, por nada, de trocitos. De crack. Crack y marihuana. De todo un poco. Es lo que vemos ahí. Y este tema de que acá hay riña de gallos. A ver si encuentro y les envío rápidamente. Bueno. No es algo absolutamente nuevo. Claro. No es nuevo. Mientras que buscas, Blanca, una consulta mientras que estás buscando. ¿Puede ser vio posible que se vean cara a cara Armando Javier Rotella, el zar del microtráfico, Ángel Ramón Barchini, ministro de Justicia? ¿Podemos pensar en ese encuentro? Sí o no. Además, le me dice que no. Ella nos cree. ¿Vos qué decís? Blanca, más que yo te voy a decir que no, porque ella sabe cómo es el tema para llegar a ese señor. No, ni siquiera el ministro del Interior de Justicia es como puede entrar. Si nosotros pasamos hacia allá, le voy a ir más o menos contando. Porque, de hecho, que la última periodista o el último periodista que ingresó de pleno a la penitenciaría de Tecumbú con el equipo del Sistema Nacional de Televisión, en la época de Artemio Vera, en donde entramos en zonas donde nunca jamás entró. Ingresamos hasta Alcatraz, ingresamos hasta el sector de las personas con enfermedades mentales, ingresamos también hasta el sector que estaba en construcción, financiado por Jarvis, que era el pabellón Bautista, ingresamos, mostramos a los pasilleros. Aquella vez hicimos Tecumbú el desnudo y mostramos de punta a pértigo. Cuando llegamos a hablar, me acuerdo, a mi informante le iba a pedir si me puede volver a pasar este video. Tenía el video del sector donde hay la cancha para jugar para las apuestas de las riñas de gallos. Mucho dinero hay detrás. Muchísimo dinero. Seguro, seguro. Pero ahora un gallito no me apareció. No, por lo menos ahora es la... y rival. Un gallito no me apareció. Y es un mundo aparte. Y no es nada nuevo eso, es algo que hace rato. Es un mundo aparte realmente de Takumbú, de puertas para adentro. Y a ver, la visita de Barchini se da después de cuánto tiempo de esa crisis. Creo que esa crisis se llevó hace poco más de un mes. Un mes. Imagino, ¿verdad? Y sí, al mes de la asunción de Santiago Peña, pues. Sí, casi al mes de la asunción de Santiago Peña. Llegando hoy, Ángel Ramón Barchini. Blanca, ¿no habría conexión entre Takumbú y lo que ayer ocurría en la cárcel de Ciudad del Este? No, por lo menos sí, ya ingresa con el Ministerio Público y la Policía Nacional. Generalmente, no quieren que ingrese la Policía Nacional. Siempre piden que sean los agentes penitenciales los que entran. Perdón, y más allá de eso, pica un poco porque están pintando, pelando la pared. Este sector del área de seguridad, están pintando. Acá están las chicas que hacen las verificaciones. Ambiente festivo también acá. Están armando, poniendo los globos para dar un poquito de la tónica. Las señoras están con los globitos, colgando, ambiente navideño. Llegan canastas, bolsitas. Y vemos que toda esta área que es de seguridad, de control, están haciendo algunos cambios. Blanca. ¿Qué les parece? Nos dicen, ¿todavía nos vamos a pasar? Sí. Todavía nos vamos a pasar, pero podemos aprovechar algo atendiendo lo que vos decís. Darle un poco más de color a Atacungú. ¿Podríamos hablar con esas señoras? ¿Cómo es trabajar en la cárcel? ¿O qué es Jebiko y Cuey? ¿Hace cuánto tiempo que trabajan? ¿Qué le dicen de su familia? A Nínati. ¿Por qué? Ya me cerraron. Ah, quería saber un poco de esas historias de vida. ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar? No, ¿puedo entrar? Vamos a entrar. A Nínati, por favor. Estamos en din din don ya. Sí, mientras se pueda. Sí, sí. Din din don, din din don. ¿Este tiene ese sonido? Sí. Ay, ese no, no da gusto ese. No, no da gusto. ¿Hace cuánto están ustedes? Yo hace años que les veo a ustedes. ¿Hace cuánto están? 12. ¿12 años? ¿Vos? 25. 32. ¿32 años? Sí. O sea, es que prácticamente con la democracia viniste vos. Y con todo vine y estoy con todo todavía. ¿Mos? ¿Hace cuánto? 24. ¿24 votos? La más jovencita, 4 años. ¿4 años? Yo me acuerdo que acá antes hacía un calor, no había aire, no había ventilador. ¿No había ni ventilador? No había nada, 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 nada. Uy, bueno, ¿a ver cuánto está teniendo nosotros? El que tenía... No, 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 no había nada con eso. No, bueno, eso era pantallazo de Nuri para aquí, no, antes. ¿Qué se siente trabajar acá y cuando hay momentos de tensión? ¿Tu familia qué te dice? Y me da mucha fuerza y me felicito también porque tengo ese coraje. ¿Cuál es de trabajo vos? ¿Le diste educación? Sí, a mis hijos, a mis nietos. También ahora voy por mis bisnietos. ¿Cuándo te convidas? Y recién dentro de tres años. ¿Esto no te falta? Sí, mucho todavía. Ella es la mamá de Guazúa acá, ¿verdad? Sí, y acá no nos cocina. Ella nos cocina cuando no tenemos visita, lunes, miércoles y viernes. Ajá. Hoy nomás nos cocinamos porque compramos todo para la decoración. Espera un poco. ¿Escuchaste eso? O sea, de su bolsillo allá están comprando pasos de perro. ¿Y qué van a comer? Y... Acá del penal. ¿La comida del penal? La comida del penal. ¿Y qué cocina, por ejemplo? Hoy no iba a ser supuestamente bife hígado con arroz blanco, pero se suspendió. ¿Pero era o globo o hígado? Claro, y votamos por la decoración. ¿Qué se siente trabajar ahí? Oh, wow. Bueno, la verdad es que somos realmente... ¿Cómo se dice? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? Bueno, la que viene, sí, la que pasa, la que pasa. ¿Acá está San Miguel? ¿Son devotos de San Miguel? Sí, porque el 29 de septiembre es día del funcionario penitenciario. Por eso nosotros le... ¿Y yo nací un 29 de septiembre? ¿Y eso sí es San Miguel? ¿O qué es? Son seguidoras entonces de él. Claro. ¿La Virgen de Cacupé? También tenemos. ¿Después la Virgen? De Fátima. De Fátima. Sí. ¿Y esos son sus protectores? Sí, de algún modo. ¿Nunca les pasó nada a ustedes? Gracias a Dios, no. No, siempre tuvimos la oportunidad de estar afuera cuando pasa algo, ¿verdad? No podemos quejarnos. ¿Nunca estuvieron adentro cuando hubo un amatinamiento? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y nos tocó estar acá. ¿Fue nuestra guardia? Nuestra guardia fue. Pero, gracias a Dios, salimos afuera. ¿Y las familias de ustedes cuando ven estas cosas? ¿Qué les? Y se preocupan por nosotras, nos llaman y nos preguntan cómo estamos. ¿Cuál es el trabajo de ustedes acá? Nuestro trabajo es revisar todos los paquetes que vienen. Todos. Y las mercaderías que vienen y después pasan ahí adentro, se les revisa el cuerpo. Así trabajamos. Si tienen alguna sospecha, ¿y qué hacen? Y revisamos mejor, más a profundidad. ¿Cómo llegamos con el superior para que ellos puedan tener conocimiento y tomar cartones de asunto? ¿Y las señoras, las chicas que vienen, no, no les tienen miedo? No, no, más nos conocen todos y tratamos de llevar la fiesta en paz con ellos. Le tratamos muy bien, todo con normalidad. ¿Cuándo salen tal vez en la revista? No, cuando salen ya no. Ya no, eso no. Algo así, pero generalmente no, porque ellos traen comida. O sea, hoy en día solamente comida es lo que más les traen a sus hijos, las mamás y las esposas, todo eso. Más comida es lo que entra. Queremos saber tu nombre. Timotea Lugo. Mira, Timotea, yo te agradezco que nos abriste la puerta. Marcelo, esto es inédito. Sí, sí. Es la primera vez que las mujeres del penal hablan. Qué gusto, Blanca. En su función, no en manifestación. Y qué lindo, hoy no hay hígado, pero van a poner las lucecitas. Una navideña. ¿Eh? Una navideña. Una navideña. Sí, te bajó. Sí, estamos, queremos poner todo, no es para poder sentir que ya está llegando la noche buena. Claro. ¿Trabajan? Por yo no. ¿Vos trabajamos a trabajar? Ese día no nos toca, el 25 así, al día siguiente. Bien, bien, en la autogestión realmente, Blanca. Te dejamos seguir grabando las entrevistas, pues tenemos que ir rápidamente con Raúl. Creo que hay problemas en zona del Panteón de los Héroes. Mil gracias, Blanca, por este...